Las reformas borbónicas, con su afán centralizador y recaudador, significaron un aumento de la opresión de los indígenas. En 1780, este descontento explotó en rebelión, bajo el liderazgo de José Gabriel Condor Canqui, que tomara el nombre de Tupac Amaru. La rebelión obtiene sus primeros triunfos, y Tupac comienza a aplicar un programa revolucionario, devolución de las tierras usurpadas a sus legítimos dueños, anulación de la esclavitud y los servicios personales. Asustados por la magnitud y el alcance de la rebelión de Tupac Amaru, y su ejército libertador, la iglesia, el Estado, los criollos y los europeos, cierran filas para enfrentar el peligro. Tras heroicos combates, en los que mueren unos 100.000 indígenas, el primer grito de libertad americano es acallado y su líder detenido. Tupac Amaru fue sometido al suplicio del descuartizamiento. Cuatro caballos tiraron de sus extremidades hasta destrozarlo. Las partes de su cuerpo fueron colocadas en picas en las ciudades en las que había triunfado el intento revolucionario. Tupac Amaru pensó que era factible una alianza con los criollos, pero los propietarios nacidos en América no se diferenciaban demasiado de sus colegas europeos. Estaban inmersos en la estructura social vigente, que basaba su riqueza en la explotación del trabajo indígena en las minas, haciendas y obrajes. La independencia propuesta por Tupac no era sólo un cambio político, implicaba modificar el esquema social vigente. La independencia planteada por la burguesía criolla décadas más tarde tendrá contenidos claramente diferentes.